La Policía Nacional ha detenido a nombre de 41 años con un amplio historial delictivo como presunto autor de varios disparos contra personas de nacionalidad senegalesa en Puerto Real. Los hechos ocurrieron el jueves cuando un ciudadano de nacionalidad senegalesa resultó herido en un costado con un impacto de un proyectil disparado desde un arma de aire comprimido. El joven se encontraba en la puerta del Centro de Servicios Sociales de Puerto Real. El detenido ha sido puesto a disposición judicial.